Este jueves en Boca de Todos, Alejandra Baigorria estrena su franquicia Un Toque de Glam y su primer cambio de imagen será Marianita. Además, Doña María Rosa Castro, la mamá de Austin y Zahid, y casi suegra de Flavia Laos, en vivo. Tamara Gómez hace su primer Closet Sale. Y Coqui Salgado y su hora del almorcito de verano nos trae a Segundo Rosero y el Show de los Iracundos. En Boca de Todos, este jueves a la una, en América. ¡Gracias!